MailChimp es un proveedor de correo electrónico que te permite capturar la información de suscriptores, gestionar tus listas de contactos, enviar automatizaciones y boletines regulares y quizá no es la herramienta más avanzada de email marketing, sin embargo tiene la gran ventaja de que te permite comenzar de forma gratuita, así que puede ser una herramienta bastante atractiva, conecta de forma automática, directa con Squarespace a partir del plan Business y pues a mí la verdad me ha funcionado de maravilla, sin embargo no es tan intuitiva, así que en el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes abrir tu cuenta, dónde encontrarías cada cosa dentro de la plataforma y vamos a crear tu primera plantilla de correo que vas a poder utilizar en tus campañas, que son los emails que mandas a tus listas, los boletines semana con semana, quincena con quincena y también la puedes utilizar para tus automatizaciones. Bienvenido a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z, yo soy Ale de alecenteno.com y mi misión es que cumplas lo que te propongas con tu negocio o carrera online. Bien, antes de pasar al tutorial, quiero aclarar que lo grabé un poco antes de que MailChimp lanzara unos cambios en su branding, así que quizá veas el logo un poco diferente, tipos de letra o colores, pero de ahí en fuera el funcionamiento es exactamente como te voy describiendo en el video. Vamos al tutorial. Nos encontramos entonces en MailChimp.com y vamos a Sign Up Free. Recuerda que hasta 2,000 suscriptores y determinada cantidad de mails por mes puedes tener una cuenta gratuita. Para comenzar es más que suficiente. Clic. Vas a agregar tu email brandeado. Tu nombre de usuario puede ser tu mismo mail o puedes escoger un nombre y un password. Y una vez que tienes todo, inicio. Te envían un mensaje a tu bandeja de entrada para activar la cuenta, así que debes dirigirte a ese mail que proporcionaste. Por ejemplo, aquí está ya. Y damos activar cuenta. Confirmar que no eres un robot. Y comenzamos el registro. ¿Cuál es el nombre de tu negocio y el sitio web? Incluir tu dirección. Continuar. ¿Vendes algo online? Esto sobre todo le va a servir más a quienes tienen una e-commerce. Entonces, ¿cuentas con una lista de suscriptores? En este caso, pondré que no. ¿Quieres enviar tus campañas? Las campañas son los e-mails que mandas semana con semana a tu boletín. ¿Las quieres dirigir hacia Facebook o Twitter? Yo pondría que no o no indicaría que conectar con ninguna red social porque se supone que lo que tú envías en tus boletines es contenido premium o algo extra, un extra que no compartes en todas las redes sociales. Entonces, bueno, es decisión de tu negocio. Aquí me lo brincaré. Y aquí puedes suscribirte al newsletter de MailChimp para recibir tips e información y cosas que van implementando aquí mismo en MailChimp. Muy bien. Una vez entonces completaste el registro, te encuentras como en el panel principal donde ahorita pues no hay mucho que ver porque estás comenzando. Arriba puedes crear campañas, crear plantillas para tus campañas. Las campañas son los e-mails que mandas. Cada e-mail que envías de tu boletín semana con semana es una campaña. Puedes crear plantillas para tener ya guardadas según el tipo de campaña que quieras mandar. Aquí podrás revisar tus listas, que por ahora solo hay una por default con tu propio correo electrónico suscrito. Y revisar reportes que aún no hay nada porque vas iniciando. En campañas te va a mostrar lo más reciente que hayas enviado. Y ongoing serán las automatizaciones que tengas en marcha cuando hayas implementado automatizaciones. Para crear una nueva campaña, haces clic en Create Campaign y te permite diseñar un e-mail normal o crear campañas más avanzadas de anuncios, páginas de aterrizaje, postcards es bastante nuevo y formatos de suscripción para que los incrustes a tu sitio web. En e-mail, que es el que más vas a estar utilizando, podrás crear un e-mail regular o tus automatizaciones, ¿ok? Donde vas a poder dar, por ejemplo, una automatización de unos dos, tres e-mails para dar la bienvenida a tus suscriptores. O si ya vas a crear algún tipo de funnel, podrías entonces crear campañas aquí. Pero antes de iniciar y crear campañas y crear automatizaciones, yo te recomiendo que crees una plantilla que ya tenga, pues, tus colores de marca, los tipos de letra más similares que encuentres a los que usas en tu marca. Pues, si estás usando al menos la versión gratuita de MailChimp, no tendrás acceso a muchas tipografías diferentes. Así que tendrás que trabajar con lo que te proporciona la plataforma y simplemente escoger lo más parecido. Pero teniendo ya plantillas hechas, vas a avanzar mucho más rápido en la creación de las distintas campañas. Entonces, vamos a crear rápidamente una plantilla. Como viste, hicimos clic en Templates y vamos a Create Template. Y aquí tendrás distintos layouts o temas o podrás programar una desde cero. Yo te recomiendo, al menos desde mi experiencia, no soy especialista en MailChimp, pero desde mi experiencia hay ciertos proveedores de correo electrónico donde no se abren todas las fotografías ni se muestran todos los colores, etc. Mientras más sencilla mantengas entonces tu plantilla, más fácil harás a tu lector entender bien de qué va tu mail. Si agregas demasiados gráficos donde en el gráfico pongas información importante y luego ese gráfico no se ve, pues tu lector no va a entender exactamente todo lo que pusiste en el mail. Entonces, seleccioné el layout más sencillo y nos lleva a esta presentación bastante escueta, pero ahorita la vamos a personalizar. En la parte del logo te sugiero que diseñes una cabecera. Aquí yo ya tengo un archivo, pero para agregar tus archivos simplemente los arrastras y los sueltas y se cargan. ¿Ok? Entonces ya tenemos una cabecera de email. ¿Cómo la creé? En Canva. Con el tamaño encabezado para correo electrónico. Ese te sirve muy bien. Y simplemente agregué el logotipo. No le veo mucho caso agregar más información porque, como te digo, a veces esta imagen no se ve. Esta como cabecera la voy a eliminar porque no la voy a usar. Guardamos. Y voy a agregar una imagen con texto y la voy a arrastrar. ¿Ves? Y la voy a soltar aquí. Ahorita le damos estilo. Y antes de avanzar, aquí voy a copiar este. Ahorita verás por qué. Tres veces más. Y guardamos. Y voy a agregar también un botón para que veas cómo se da estilo a un botón. Ahorita todo está muy rándome, pero irá tomando forma. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta construcción sencilla, ¿viste? Simplemente vas arrastrando el tipo de formatos que deseas. Si después del botón quieres agregar un poco de más texto, lo arrastras justo debajo del texto. Y aquí podrías comenzar a escribir algo. Por ahora no lo queremos, así que aquí eliminamos. Y ahora sí vamos a Design Page. Este primer color aquí se refiere a los costados de tu mail. Así que te recomiendo tener a la mano tus colores para que puedas ir pegando los códigos hexadecimales e ir brandeando tu plantilla. Y estos títulos, Heading 1, 2, 3. Por eso te recomiendo copiar y pegar algún texto que puedas ir cambiando. Ay, aquí no le dimos formato. Vamos a regresarnos. Haces clic y ya lo puedes editar en estilo. Le vamos a agregar Heading 2. Este ya es un título 1. Entonces, Título 2. Título 3, Título 4. Y este es el estilo por default, sin formato. Ahora sí guardamos y vamos a Page. Y vamos a definir un estilo para nuestros tipos de título. Como te digo, no hay muchas opciones de tipos de letra. Tendrás que elegir algo que se parezca un poco más. Y puedes ir cambiando tamaños, color, alineación. Después también le puedes dar otra alineación dentro del editor de texto. Pero puedes definir algo desde aquí. Voy a cambiar el color. Y así puedes ir ajustando todos los tipos de título para que ya los tengas predeterminados. Y puedes darle más espacio entre líneas, que le hace falta. Y puedes también dar espacio entre letras. Negrita o no. Cursiva o no. Muy bien. Una vez que tengas completados todos los formatos, das clic en Guardar. Precabecera se refiere a esta parte de acá. Así que si la quieres del mismo color que el resto de tu fondo, agregas ese mismo tono. No es un bloque que vayas a estar utilizando mucho. Creo que yo en mis mails no tengo el resto configurado. Pero bueno, aquí puedes ir dándole formato también. Guardas. Cabecera. Si quieres que esto cambie de color, por ejemplo. Este cambió de color. Yo lo voy a dejar blanco, como voy a dejar el resto del fondo del cuerpo del texto. Esto se queda así. Y en Body sí debemos hacer más cambios. Este es el color del fondo de tu texto. Yo lo voy a dejar blanco, pero puedes cambiarle el color. Agregarle bordes, por ejemplo. Y el texto, el color de tu texto. Aquí, color, tipo fuente. Todo eso lo seleccionas aquí. El color de los links. También puedes modificarlo. Aquí mismo también está el footer. Que es esta parte del pie de página. De qué color lo quieres. El tipo de letra. De qué color la letra. Todo se va repitiendo. Ok. Para editar el texto de este pie de mail, pie de página. Lo puedes hacer aquí. Y podrías entonces cambiarlo todo al español. Aquí ya está jalando información sobre el año. El copyright al año. Y el nombre de la lista y la compañía. Eso ya se va a poner por default. Estas son etiquetas que jalan esa información. Aquí es donde deberías agregar todo el texto legal según los... Según el reglamento de protección de datos vigente en tu país. Es muchas veces es necesario. Y aunque no te lo solicite el reglamento, la verdad es que es una cuestión de transparencia. Y así ya lo guardas en la plantilla y se queda guardado. Save and close. Vamos a editar el botón. Como ves, cliqué sobre el botón. Y primero ve a settings. Lo quieres centrado o hacia un lado o al otro. Que se expanda o que quede al tamaño del texto. En estilo, puedes agregarle un borde. Agregar tu color. Y en content, cambias el texto. Por ejemplo, comprar. Y agregas el enlace. Por ahora no voy a dejar esto en la plantilla. Por último, agregué esta imagen con texto. Porque creo que es un excelente lugar para hacer una presentación tuya. Agregar una imagen, por ejemplo, tuya y una presentación. Para que siempre que reciban el mail, recuerden de quién se trata. Entonces, puedes poner algo como hola. Agregarle un estilo. Eso no se va a ver así. No te preocupes. Aquí agregarás una imagen que, como te digo, no siempre se va a ver. Pero para cuando se vea, puede ser una imagen tuya. Como en este caso no estoy muy segura de que quiera poner la usuaria. Voy a dejar su logo. Está enorme. En edit. Resize. 250 probablemente sirva. Y en settings podemos alinearlo de otra forma. Como indiqué que el título 1 debía ser justificado. Lo voy a dejar alineado nada más para que no pase esto. Es solo un ejemplo, ¿no? Puedes agregar una foto tuya y un resumen un poquito más amplio de quién eres. Las redes sociales, al hacer clic, puedes agregar tus redes sociales. Si no tienes Twitter, por ejemplo, puedes aquí cambiarlo a Instagram. Te agregas tu enlace. Puedes moverlos de lugar. Y antes de ir a Style, te sugiero ir a Settings. Si quieres solo el icono o si quieres solo texto o si quieres ambos, recomiendo tener ambos. Pues hay veces que los iconos nada más no se ven centrado a un lado. Y en estilo, puedes ponerles un background, un color en el fondo. Puedes cambiar el tipo de letra con el que dice el nombre de la red social. Voy a agarrar los cambios. Esto es rápidamente una plantilla que ya te puedes quedar guardada para ir creando tus campañas. Puedes ver una vista previa. Obviamente esto mejora mucho cuando ya agregas contenido real. Y puedes mandarte también un mail de prueba. Guardamos y salimos para nombrarla. Y ahora, cuando vas a Templates, ya ves tu plantilla. Eventualmente, se cargará aquí una vista previa de la plantilla, pero tarda a veces un poquito. Y has dado tus primeros pasos con Mention. Como ves, no es tan complicado abrir tu cuenta y montar tu primera plantilla. En los siguientes episodios voy a enseñarte cómo puedes crear tu primera lista, ya que para enviar boletines primero debes crear tu lista. Y después te voy a mostrar cómo envío boletines y creo automatizaciones sencillas. Así que, si quieres saber más de esto, si te interesan videos sobre cómo construir tu plataforma virtual, te invito a que te suscribas al canal. Y te invito a visitarme en alesanteno.com para que te suscribas ahí a mi boletín. Como regalo de bienvenida, recibirás acceso a la Biblioteca de Recursos para Emprender Online, donde encontrarás guías, checklists y un mini e-book que te acompañarán mientras construyes tu plataforma digital. También puedes seguirme en Instagram, donde te comparto el detrás de cámaras de mi propio negocio online. Me encantará conectar contigo de forma más personal en esta red social. Yo te mando un fuerte abrazo, nos encontramos muy pronto y recuerda, ser diferente, haz la diferencia.